Hemos llegado al absurdo, hemos llegado al ridículo. Yo me siento muy bien siendo dominicano, pero cuando veo cosas como esta, digo, pero ven acá, espérate. El Ministerio Público, y aún no puedo creerlo, está solicitando 18 meses de prisión preventiva para el funesto personaje de Cachi. Esto es algo que para mí va más allá de lo ridículo. O sea, el Ministerio Público necesita 18 meses para investigar un caso en el cual todo el mundo en República Dominicana sabe quién es el agresor, quiénes son las víctimas. Estas han de estar dispuestas a declarar, supongo yo. Y tenemos una muchacha que está, me da risa esto, están a punto de declarar prófuga. Ahora es que ella va a ser viral de verdad, ¿no? Cuando la declaren prófuga. Entonces, yo me pregunto qué rayos hay que precisar, qué rayos hay que determinar en este caso. Esas son las cosas que me hacen sentir la tentación de sentir a su vez vergüenza de ser dominicano. Yo no sé si ellos saben o cuál es el mensaje que están enviando con esto. Si yo necesito 18 meses para aclarar y precisar un caso tan superficial, si yo fuese Donald Guerrero y José Ramón Peralta, yo estaría de risitas y despreocupado ahora mismo. Porque si ellos necesitan 18 meses para aclarar el caso de Tecachi, no es verdad que van a poder con estos casos, que sí son en verdad complejos. O sea, el mensaje que está enviando el Ministerio Público ahora mismo es, uno, que se reduce a una sola palabra, a un solo vocablo, ineficiencia. Oye, mira, mira, a mí el tema de Tecachi, a mí lo que me da es risa. Porque yo no entiendo cómo es posible que un caso de una riña que es habitual en este mundo, o sea, esa gente cada tres días están peleando, a la trompada se sacan pitolas, entran y nunca pasa nada. Ahora, sorpresivamente, con Tecachi, en exclusivo, le arman un expediente. Pareciera que lo que vieron fue una oportunidad, como pasa en Estados Unidos. El tipo tiene dinero, el otro se ha aparecido sin vergüenza, con un cuello y tosiendo. Eso es muestra de debilidad y eso es un relajo en cualquier parte del mundo, en el género urbano. O sea, el tipo no sería respetable, a menos que se trate de algo orquestado para sacarle dinero. Ningún artista del género urbano se va a prestar a salir con un cuello de que otro tipo le dio de otro paja. Entonces, ahora que el Ministerio Público supuestamente le pida 18 meses de coerción a Tecachi por una riña, ¿a quién fue que él mató? Pero ni siquiera ahí, ni siquiera así. ¿A quién fue que mató? O sea, ¿qué banco fue que atracó? Es lo que te digo, o sea, es evidente que la intención del Ministerio Público es presionar. ¿Y por qué el Ministerio Público quiere presionar a Tecachi? A menos que esté en un... Digo yo, yo aquí analizando, a menos que esté en contubernio con los demandantes. Porque el Ministerio Público es lo que le está pichando el juego a los que están demandando, que quieren sangrar a Tecachi y quitarle unos cuartos, por eso. Por dos pecosados, tabaná que le dio, en una riña que se da cada rato. O sea, el Ministerio Público viene y pide 18 meses. Así de incompetente o de cómplice es el Ministerio Público hasta en estos casos. Pareciera que ellos están buscando un caso tan desesperado. ¿Sabe lo que yo pienso? Que el Ministerio Público está deseoso de un caso sonoro. Ellos se acostumbraron a ser el centro de atención mediática de un caso. Bueno, Tecachi, sonido, urbano. Mira cómo estaba llena otra vez el Ministerio Público lleno de gente a través de Tecachi. Y la Fiscalía y tal. Bueno, es del caso de nosotros. 18 meses más también. Y el más su parapento hay. Porque ahí yo estoy consuelo con Aneo. Eso no tiene sentido. No tiene sentido que el Ministerio Público pida 18 meses. No tiene sentido que esos tigres se liaran con un cuello ortopédico por los trompagos. Pero señores, esa gente se han armado play. Que se entran a tiro, a botellazos y a puñaladas. Y los tipos están al otro día cantando. Ese tipo está bailando y bebiendo romo en su casa. Y cuando va que el Ministerio Público se pone un cuello ortopédico para decir que está lesionado. Porque quiere sacarle. Oye, ¿cuánto le pidió a Tecachi? Supuestamente. En las negociaciones. 10 millones de dólares cada uno. 20 millones de dólares. Óyeme, 10 millones de dólares por dos pecosá. Pero yo la cojo también. Y el charro achatero le va a pedir 50 mil pesos. 10 millones de dólares. 10 millones están pidiendo cada uno, hermano. ¿Y Tecachi genera tanto dinero? No, claro, claro. No, independientemente que los generen o no, hermano. Escucha la situación. El tipo vato, cuatro malandros. Le cae a ellos ya que son como tres. Lo majan a trompar. El Ministerio Público se mete y le pide una película. 18 meses es un desorden. No, pero mira, yo no estoy de acuerdo con los 18 meses. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de medida de coerción, que es lo máximo que piden. Salvo que sea el PLED. El Ministerio Público. Bueno, yo, pero también hay algo que se debe de averiguar. Daimon la mafia, el intérprete, ha dicho que al pana, así mismo, que al pana lo tienen como un rey. Al pana lo tienen como un rey en la prisión. Es más, dice que ni en celda está. Y que está dándole cuarto a todo el mundo. Yo me llevo por ahí para cuarto. Paso por ahí para cuarto. Entonces, yo creo también que se debe investigar ese caso. Porque yo no soy muy de esto de moralista ni ese tipo de cosas. Pero, coño, este tipo está preso, men. Y tiene que, por lo menos, que guardar la forma. Es más, ni a Ramoncito B. Figueroa. Ramoncito B. Figueroa se portó más decorosamente que muchos tigres que han agarrado. Que, por cierto, Ramoncito, ya que tú lo mencionas, Ramoncito no quiso que le bajaran la condena. No, no quiso que le bajaran condena y cumplió su vaina. Está bien, acondicionó su mundo. Pero, al final del día, estaba en una celda. No, pero que yo lo entiendo. Este tigre no está cerrado en nada. No, yo lo entiendo. ¿Por qué no está con Chele? Y reveló algo. Cuando viene a ver para bajar el tres años, de un 10% que se robó. ¿Y yo qué? Yo no, súbame cinco años más. Diamond la mafia. Diamond la mafia también reveló que sí, que avimbaron y reventaron a Yailin. De hecho, en la, ¿cómo se llama? Ella subió el testimonio. No, pero ella estaba diciendo, ¿cómo fue que dijo esta nota? Y es un video, fue diciendo que no, que mentira. Ella dijo algo como si fuera algo como de prensa. Ya es periodista también, Yailin. El amarillismo que yo quiero. Y ella mostró, y pues no lo mostró, pero se ve, ya se han hecho ya fotos, Tabimba. Se ve miedo hinchada por un lado ahí, oíste. Se tapó, se tapó con el cabello. Yo no sé si ese abimbe tiene que ver con una nueva cirugía, que es una cirugía hace un par de días. Pero la verdad. ¿Quién que también va? Yailin. Eso es la verdad. Yailin. En el video, Mario. Y la consola. Un vainita ahí. Se ve ahí. Se tapó con el cabello. Un de los que están mirando demasiado. Esa mujer vive arrastrándose en el piso bailando. Esa mujer como mira a ver. Se dio un tablazo ahí bailando. Claro, es posible. Es callando. ¿Es posible? No, fue que la vimbaron. Como ella baila también. Tú sabes más que ella, que ella dice que no. Como ella canta también, y como ella baila también. Sí se trayó ahí. Pero que ella, esa mujer rueda cada rato y vive escupiendo gente ahora. Yailin, que no sabe ni cantar y no sabe ni bailar, se cayó ahí bailando, ¿verdad? Praticando. Ahora que está aprendiendo. No, aplicando un camasutra con el chico. Yo lo que sí te digo es que el mismo Daimon La Mafia dijo, sí. Y yo lo lamento por ella, porque es mi amiga hace tiempo. Pero ella también le dieron su tablazo. ¿Quién le dio? Dice él. Tecachi. Tecachi. Ese es lo que es un irresponsable. O sea, tú le crees más a Tecachi. Que es un delincuente con pedigrí. Que le creo que... ¿Tú crees más a lo que pasa? No, es que a Daimon La Mafia. Que al tigre... Óyeme, porque en lo que se averigua el caso, el tigre tiene su cuello autopédico. ¿Quién? A Daimon no le dieron. Porque eso no es Daimon. No, no. Pero también. Pero es un buca sonido. Pero fue testigo, él estaba ahí. ¿Quién dijo que estaba ahí? Él dice que estaba ahí. Ah, pero yo puedo decir, yo estaba ahí, es mentira. No vi nada. Tú lo viste ahí. Eso se dio el lío. Eso es lo que él dice. Escúchame, oye cómo es. Porque yo quiero que ustedes entiendan qué es lo que está pasando. Ya lo peor es que tecachi. No, es que tú tienes... Óyeme. Con pedigríos. O sea, con condenas. Mira, yo nunca he visto en mi vida a ese tigre. Además, yo no sé lo que canta. La primera vez que yo oí de Tecachi, hace como tres o cuatro años, fue cuando lo metieron preso. Sí. ¿Y qué pasó? Por la vaina de formar parte de una banda y después tiró a los tigres para adelante y fue que los soldados. Y por eso todo lo que digan de él es verdad. Esa es tu posición. ¿Y por violar a una...? Bueno, si hay presunción, aquí estamos hablando, aquí estamos hablando ligeramente y con presunción de culpabilidad siempre. No, no. ¿Tú? No, no, no. Aquí estamos hablando ligeramente porque usted no sabe del caso ni yo tampoco. Realmente, pues no estamos ahí. No, no. Ligeramente no. Aquí estamos haciendo doxa, opinión. No, no, no. Ese de vaina. Sí, pero escúchame. Usted está opinando igual que tú. Sí, no, no. No, pero igual que tú no. Igual que tú no. Yo estoy partiendo. No, yo estoy opinando. Usted está especulando igual que yo. No, no, pero a diferencia de ti, yo no estoy emitiendo juicios, que tú no eres muy diferente. ¿Y yo qué pasa? La opinión mía, pero déjame decirte para que tú escuches. La opinión mía se basa en el principio de legalidad. Y la legalidad, lo que dice es que él es presumiblemente inocente, no es culpable. Ese es el gran problema que tenemos los dominicanos. Mira cómo el ministerio del Público viene, chistosamente. Ah, está el clancho de ahí, 18 meses. O sea, tú el que pase por ahí, el ministerio del Público le va a pedir 18 meses. Va a una vaina que aquí pasa todos los malditos días. Esa gente viene peleando todos los malditos. Usted tiene razón hasta que empezó a decir que es un pleito, una vaina. Es un pleito. Tú lo minimizaste. Es el pleito. Mi hermano. Ya ahí tú lo minimizaste. Pero que eso pasa todos los días. Esos tigres viven peleando. Pero esos productores tú no los conoces y tú no sabes si esos tigres son de nada. Vamos a ver. Uno de los principales, de los primeros productores del Dembow. Pero yo no estoy diciendo que no, ni que sí. Yo estoy diciendo que están exagerando con Tecac. Y tú no estás diciendo que sí. Uno de los primeros productores durísimos del Dembow. Era de nada. DJ Kama, de por casa. Ah, pero entonces porque le grababa a los tigres duro, era un delincuentón. Muy bien. 18 meses. ¿Tú no lo conoces tampoco? 18 meses. Recuerden que este muchacho quiso fugarse. Quiso fugarse del país. Tiene dinero. Que no hay garantía aquí. Bien. Bueno, hay que meterlo preso porque se puede fugar en cualquier momento. Si lo dejan, le van a poner un grillete o lo van a mandar para su casa. ¿Para qué casa? A gastar cuarto en vigilancia. No, no. Para la cárcel. Ok. 18 meses. Bueno, el Ministerio Público pide 18 meses. Seguramente el jueves le va a dar 6 o 12 meses. El diablo, 12 meses. Bueno. También. ¿Tú te acuerdas con eso? Pero es que no toca prisión preventiva en ese caso. Ni siquiera eso. Se intentó fugar a Neodio del país. ¿Y qué importa? Se puede traerle un caso. Tú le metes coerción. Ahora, la coerción obligatoria no es prisión. El caso del no amerita a prisión. Otras medidas coercitivas. ¿Cuál? Prohibición de salida del país. Muy bien. Grillete. Tú le puedes poner ahí una multa. Coño, pero trancalo. Las acusaciones. ¿A que tú no puedes hacer nada? Disculpa. Tranquen a J-Link. Intento de homicidio son las acusaciones. ¿Eh? Intento de homicidio son las acusaciones que pesan sobre él y tortura. Y la otra, asociación de malhechores, porque eso también se agrega. Él fue a darle muerte a Diamond la Mafia. Ajá. ¿A darle muerto? ¿Quién dice? Sí, bueno, esa es la acusación que está haciendo el Ministerio Público, en base a los testimonios de las víctimas. Fue a darle muerte a Diamond la Mafia, no lo encontró y empezó a darle una palicia a los que estaban allí. También, también. Escúchame, escúchame, pausa, pausa. Diamond la Mafia es el que dice que también le dio J-Link. Sí. Tú ves, ahora entiendo por qué estoy diciendo que sí, que es verdad que le dien. Porque él lo estaba celando con Diamond la Mafia. Diamond la Mafia tenía comunicación de hace tiempo ya con J-Link. J-Link es el que le confiesa a Diamond, mira, este pana me está celando contigo, si o qué. Le hace algunas confesiones íntimas de su relación, que va mal, que tiene un problema. ¿Dice quién, J-Link o Diamond la Mafia? Diamond la Mafia dice que tiene conversaciones en su celular. Dice él. Bueno, dice él. ¿Qué pasa? Son pruebas. Se dice que... Son pruebas, querido. Se dice... Tú no viste. Se dice que Tecachi... No haga el crossover político, enfócate en este caso. Se dice... Se dice que Tecachi le dio una golpiza a J-Link. ¿Verdad? Antes de ir, antes o después de ir al estudio a golpear a estos muchachos. Diamond la Mafia afirma de que sí, que J-Link en ese momento le dijo que Tecachi le había golpeado. Y tú, o sea, vamos a ver, un hombre celoso que va a matar al hombre que cree que está con su mujer. ¿Pero la matar según quién? Con Diamond la Mafia. ¿Según quién lo iba a matar? ¿Era la de Dope Cossack que iba a comodir los otros? No, no, él tenía un arma. Él tenía un arma. ¿Y por eso lo iba a matar? Bueno, es la acusación, es la acusación del Ministerio Público. Ahora, un hombre que hace eso, lo primero que hace es darle golpe a la mujer. Lo primero que hace es darle golpe a la mujer. O sea, que no es nada descabellado pensar que sí, que le dio una golpiza a J-Link, que duró un par de días sin salir, y cuando sale, sale llena, o sea, ¿Llena? De ferré, o sea, de ferré. Ella siempre tiene ferré. Como todos los días. Sí, no, pero ahora... Ella siempre tiene ferré, pero ahora parece robo a la gallina. Cuando yo vi la miniatura, yo pensé que era un meme. Sí, sí, sí. Y cuando le doy el video, coño, pero que está, ya tú sabes. Entonces, otra cosa, uno, un error gravísimo que cometió el abogado de... Que yo no sé de dónde sacó el abogado, ese Tecachi con tanto dinero. No sé dónde sacó ese abogado. El abogado le dijo a Tecachi, cuando Tecachi le está diciendo a la jueza, está hablando con la jueza, y parece que a Tecachi se le olvidó decirle lo que el abogado le dijo que le dijera. Y el abogado le dijo, ah, mira, dile lo de los derechos humanos. Ah, y Tecachi viene y le dice a la jueza, ah, sí, porque aquí, no, en la República Dominicana, este caso se va a saber en el mundo entero, porque es famoso, y se va a saber, se va a quedar en evidencia que aquí en la República Dominicana se violan los derechos humanos. ¿Y qué pasó? Error. ¿Cómo error? Pero claro, si la jueza tenía alguna intención de darle cabida al avias corpo que el abogado está presentando, y este pana salta con esa vaina, de que aquí ustedes violan los derechos humanos. Claro. Y recuerden, yo soy estadounidense, soy famoso, la justicia dominicana está en el ojo del mundo ahora mismo, y aquí se violan los derechos humanos. ¿Qué maldita estrategia es esa de ese abogado? No, no, y la verdad que la estrategia del abogado, la estrategia del abogado es fallida todo el tiempo. Recuerda que al principio dijeron, no, no, porque esto es una acción privada para evitar el tema de la asociación de malhechores. ¡Puah! Y cuando se ve, obviamente, que el tipo fue a darle, que le dio sistemáticamente, salió el tema de la asociación de malhechores, ellos para evitar una acción pública, y después tuvieron que cambiar la versión. O sea, ellos han tenido que cambiar cosas, sistemáticamente, la defensa. Y ha quedado horriblemente mal. Sí, ese abogado no dura, yo creo que dura dos días más. Que se busque al abogado de los traficantes de sustancias ilícitas, que esos son los duros en este país. Ustedes son muy ligeros en opiniones toditos. De una vez, de una vez, le creen a... Óyeme, oye el nombre, oye el nombre del hombre serio que hace la denuncia. Daimon la mafia. Y te cachis, y te cachis, y te cachis. El señor... Que tú no le has visto la cara, te cachis. No, pero eso... Pero esa es mi posición. Son todos unos delincuentes. Y en su mundo delictivo, ellos se majan a trompar. Y así que se lo ven su asunto. En este caso, orquestaron un plan en contra de este cachis, porque tiene cuarto. Y yo lo que llamo la atención es que el Ministerio Público le está pichando el juego a esta gente. Está bien. Ustedes están ahora, no. El señor ingeniero, líder social, el empresario, Daimon la mafia, ¿verdad? Daimon la mafia no tiene... Que estaba en intención de escoger a la mujer a Tecachi. ¿Verdad? No se está bien para ustedes, los dos moralistas. Ustedes son los dos moralistas. El señor Daimon la mafia estaba en su derecho habitual de levantarle a la mujer a Tecachi y el delincuentazo de Tecachi en una reacción desproporcionada fue que le dio unos golpes a un grupo delincuente. Pero él se metió con Yailín. Pero hasta a pesar de que no la conocía, Yailín. Pero que ese es mi punto. Tú no estás justificando eso. No, no. Sí, lo estás matizando tú. Ah, bueno, está bien. Yo lo que sí te doy la razón... Tiene esa tabana, Yailín. En el primer video que salió cuando van, cuando se ve pasar Tecachi con sus tres guantes patas... No, El Talión no. En ese mundo, así que se resuelve. En ese mundo, así que se resuelve. Y esos tipos no en el primer pleito que están. No en el primer pleito que están. Yo están ahora como víctimas. Voy a dar un dato. Para que Dios está como ustedes. Él viene con un pleito que... ¡Ay, qué dolor! Provocaste a Maracayo. Voy a dar un dato. Está el dato, habla. Yo sé que los muchachos están exagerando la nota. Porque en el video que salió cuando se ve Tecachi con los tres muchachos entrando al estudio, casualmente, el video recoge una pantalla, un monitor. Y en el monitor se ve la hora. Y cuando ellos entran y cuando salen, no ha pasado un minuto. Eso hay que reflexionarlo. No ha pasado un minuto. Entonces, en menos de un minuto, ellos entraron y masacraron a sus tígeres. Y los torturaron. Según el medio del público, ustedes definen. Los dos rastreros, ustedes. Eso fueron un par de trompadas, un par de galletas, y para afuera. Y ya los tígeres adentro. Lo que pasa es que con el tiempo relativo, según ellos duraron ahí 14 días torturándolo. Lo que pasa es que para nosotros fueron 30 segundos. Por eso no ha salido el video dentro. El video que debe haber dentro. Quizás ellos dicen que no hay video, lo guardaron ellos mismos. Pero en 45 segundos es difícil que se torture y se le dé una paliza. No, dependiendo, Maracayo. Como te agarramos a Nelly y yo a ti que él te dé ahí 30 segundos de trompada. No, pero 30 segundos de trompada, mira. Es que primero, mira, nada más. Pero un fuetazo de Mike Tyson. Nada más. Pero tecachi. Porque tú le agarras para que tecachi te dé trompada. Pero Mario, nada más. En tocar la puerta, en lo que te abren, en lo que tú preguntas dónde está fulana, ahí pasan unos cuantos segundos. ¿Pues tú estás con el diablo? ¿Pues estás defendiendo ahora a tecachi? No, no, no. ¿Habla tú ahora? Yo estoy de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Los otros tenemos la puerta a él. ¿Habla tú ahora? Mira dónde desmontó. Genialmente Maracayo acaba de desmontar todo el teatro, las pantomimas que crearon. ¿Cómo se llama el señor mafioso? El señor la mafia. Maracayo está hablando de uno de los cargos. El señor la mafia. De uno de los cargos. Uno no se desmonta todo. Tortura que se llocan, ahí se desmontan todo. Tienen derecho a... Dejen eso ahí ya, dejen eso ahí. Vámonos. En el próximo entonces, porque ese chisme va a hacer. El cuello, el cuello. Y mira, y justifico el cuello, coño. No lo hacían con los luchadores, ya veneno, que quería cancelar y lo quería sacar de circulación. Eso está bien. Sí, estamos de acuerdo. Esa vaina está bien. Una falsa, una falacia. Eso está bien. Eso son, eso son argucias de la defensa. Yo lo estoy pensando ahora que cuando el Ministerio Público va, donde las víctimas, entonces van, va uno, no sé, un fiscal con una vaina y me metí en el brazo. Ya, usted, usted le golpeaba. Porque ponga ese cuello. Tenga, tenga ese lleno ahí. Podemos acá la silla de ruedas para sentarnos aquí. Sí. Mira, mira, y acuérdate que él coge el izquierdo que te lo voy poniendo en el derecho. Eso está bien, eso está bien. porque además, acuérdate que a los panas que golpearon lo entrevistaron inmediatamente, en la misma noche, un muchacho ahí que tiene un programa y lo entrevistó. Hermano, yo lo que te apuesto es, oye, yo tampoco es más fácil porque el de la defensa es un pariguario de verdad. Estaba caliente. Ah, bueno, estaba caliente. ¿Sabe qué le falta a la defensa de este cachis? Creatividad. Porque ese tipo ahí en el juicio, yo le emplazo, enséñenme las radiografías, porque antes de poner un cuello a usted le hicieron una radiografía, enséñenmela. Cada puta que ni pasaron por un consultorio porque una radiografía falsifica. Nosotros somos La Quinta Pata, Mario Herrera, Nelly Santos, Edwin Cruz, José Maracayo. Suscríbete, comenta y comparte.